Amaz Pak ¿Cómo dirías que impactó en tu negocio formar parte de este diplomado? Impacta y sigue impactando. Esto es para mí literalmente algo que queda hecho una raíz y el cual queda literalmente como una planta que va creciendo. Esto no termina, esto es consecuente. Entonces, para mí es el inicio de esa información. Entonces, es información en la cual se queda registrado o registrado en mi cerebro para poder ser aplicada posteriormente y se seguirá aplicando con el proceso que vaya.